¡Hola chicos! ¿Cómo están? El video de hoy acá en Chagoland chicos Vamos a ver un nuevo episodio de Jazz House 3 Y vamos a seguir avanzando con la captura de esta Península o región, como quieran llamarlo, la verdad Y ver si es que nos falta demasiado La verdad que no sé Un mensaje del presidente Hola, nuestro respetado líder ha convertido a espía basa en un campo de pruebas militar Se esperan ensayos de armamento regular Si ahí no es, vamos a regresar Los equipos de demolición no se cansan nunca Cuando duermen, no recuerdo la última vez que dormí ¡Viva Medici! Entonces, cada vez pierde más O sea, más terreno Voy a ir hacia... Ya que estoy mirando un poco desde arriba las cosas Veo que... Por lo menos ahí no hay nada Aquí veo unas antenas y algo por el estilo así que voy a ir hacia allá Esto sí es bastante grande, fíjense El tamaño Entonces voy a partir por... Un poco destruir eso O tal vez... O tal vez... Por algo un poco más grande No sé, voy a ver si es que llego la verdad Porque... Hago los disparos... Y no siempre llegan donde quiero Y me acuerdo que eso era bien duro Así que bueno... Voy a seguir con otras cosas Una antena es bastante blanda Una antena es bastante blanda Pero estoy de a poco destruyendo... Lo que él tiene Me atacaron... Llega un ataque de misiles Con antiaéreo Enviamos algunas tropas rebeldes por tierra Asegúrate de que el camino esté despejado Lo subyendo... Wow... Estoy acá bajo esta cosa Destruyendo Lo que queda acá Tengo que tener mucho cuidado con el tema de los helicópteros la verdad ¿Dónde? Ah Entonces voy a dejarlo frito la verdad Y cuarto Y cuarto Veamos qué más puede quedar abajo La verdad, no sé Hay que ver con calma Fíjense los helicópteros Esa torre es muy fuerte Demasiado fuerte, la verdad Para ser verdad Aquí me quedan un par de cosas Así que voy a un poco revisar Qué me podría quedar Wow No sé si en este piso hay cosas Pero sí sé que en el de arriba sí hay O sea, estoy no 100% seguro Pero creo que sí Se quedó atascado Así que Va a explotar Les dije Va a explotar Entonces fíjense que aún me muestran Cosas acá Veamos No sé en qué piso puede ser La verdad No sé qué son esos Son como especie de antenas Creo El cielo está afuera Así que eso da lo mismo Una paloma Pero esas antenas Definitivamente no son Lo que necesito romper Esos No sé No sé Todas las ahora en que piso están? esa es una buena pregunta porque no lo sé, estoy revisando y no lo encuentro la verdad y este ya creo que es el último piso me parece wow esas explosiones son geniales pero es peligroso tengo que tengo que ver realmente dónde está el tema porque no lo sé hasta el momento no lo he visto sinceramente me apunta en esta torre o no no, es acá abajo es esa antena, fíjense voy a tratar de un poco alejarme de la antena para poder darme vuelta y pegarle ahora eso de ahí es lo que me marca como objetivo pero no logro ver eso es lo que no logro ver o sea ahora ahora en qué piso estarán? eso es lo que no sé no mataron mal, 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 mal lo que me pasa siempre es que por lo menos a mí es que no logro encontrar alguna de las cosas o me demoro muchísimo en encontrar ciertos objetos o informe de actividad rebelde inmediatamente a estas coordenadas o me pasa eso que disparo después de un rato y supuestamente están acá supuestamente están acá los que el el ¿Pero dónde? ¿Dónde están? No los veo, o sea, en serio, o soy ciego o no sé, porque son dos cosas. En la misión anterior estaba bajo tierra y me la pasé buscando un buen rato. Pero en esta misión no logro verlo tampoco, o sea, no digamos que es algo que logre ver. Entonces... No sé, la verdad. Es putamente maldito, weón. No puedo llegar a encontrar lo que quieres encontrar es a veces frustrante. Tal vez en el helicóptero pueda pegarme un... No lo encuentro, no lo encuentro, en serio aquí no lo encuentro. Entonces tal vez voy a tirarme contra eso primero. Fíjense que tampoco se ve. Entonces... Puta, yo creo que está bajo tierra. Ah no, está ahí. Unidades, reunidos en estas coordenadas, rápido. O sea, bueno... Aunque sea eso, sí es más visible. Pero yo no veo nada en esa torre, o sea... Tengo dos helicópteros atrás míos. Tengo dos helicópteros atrás míos. Están viendo por el sitio que supuestamente está el... La mierda esta. Tal vez sea mejor No lo sé No veo nada No sé si estoy ciego yo Ok, no tengo idea Me agarre este tanque A ver si veo algo No he logrado ver nada todavía Wow Me llegó Una triste bomba Y según esto No lo sé O sea, ya he destruido todo Absolutamente todo Me falta una antena Ah, la antena que está arriba Pareciera que Un asunto de electricidad La antena es fácil de destruir Ese yo lo puedo destruir fácilmente Eso no me preocupa El tanque es indestructible Entonces ya, ok Voy a subir Este es el primer piso Ok Y no hay nada acá No hay nada acá Fíjense, ahí hay un Hijo de su madre Ahí hay otra mierda Que sobrevivió al ataque No hay nada Fíjense que no hay nada O sea, ya Este es el segundo piso Ahora voy al tercer piso Veamos por acá No veo nada por acá No sé, la verdad Odio esto Odio cuando no puedo encontrar algo No hay nada acá Fíjense Ahora Tenemos La posibilidad de ir acá Tampoco hay nada acá Y después ya vendría a ser Allá arriba Y es un generador O sea Vámonos Tírate No puedo creerlo No puedo creerlo Dios santo Dios santo Bueno Es una cosa Es un generador Dice Un transformador Es un transformador En serio O sea ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? No lo veo Mierda Demasiado Donde Donde esta ese puto transformador De mierda, ya ha pasado un montón de tiempo Chicos Y no quiero que pase lo que siempre pasa Que es Que me quedo sin O me paso del tiempo Por un puto transformador De mierda Que no lo encuentro No lo puedo encontrar Y he subido Busque todo en el otro piso Busque todo en el otro piso Y así he ido subiendo Tiene que estar en algún lado Definitivamente Pero donde 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 Lo vi Lo vi Estaba ahí chicos Arriba No quiero morir No quiero morir No quiero morir Ok ya Ahora solamente me falta la antena Que Eso ya puede ser desde el aire Que Que ella la había destruido Pero bueno No me causa problema No me causa problema destruir de nuevo la arma Ya está Ya está Jujujo Buena Dulce 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 Destrucción Entonces Aún sigue A pesar de que hemos agarrado varias zonas Aún sigue siendo parte de ellos Así que En el próximo episodio Tendremos que revisar Qué es lo que nos queda Y qué es lo que no hemos visto bien Así que eso chicos Ya los dejo Ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten abajo el video Y los veo en un próximo episodio Ya saben Apreten la campana arriba Para que les lleguen las notificaciones